Yo sé que hoy tú no vas a comprender la mitad de las cosas que te estoy diciendo aquí Pero, pero a su tiempo lo vas a comprender Simplemente escucha, presta atención y atesora esto Un día más, es un sueño más No tengas miedo a equivocarte Vive más sin temor a la oscuridad La luz llegará Y me quedará Descubrirá que el último de siete maravillas Y que parte de correr es pelarse las rodillas Los colores fueron hechos pa' que pintes con ellos Y los cielos pa' que cuenten los destellos Confusión, inspiración, liberación y prisión Aprenda, pero llegue a su propia conclusión Hay gente que usa Rolex y otros usan Casio Hay gente que tiene afro y otros pelos lacio Hay gente que vive en puente, otro en palacio La calidad de un ser humano no gira en torno a su espacio Pa' dormir necesitas sueño, pa' comer hambre No depende de una cama de agua No depende de la porcelana que haya en la mesa Camine orgulloso y mantenga en alto su cabeza Comparte tu comida sin dejarte alimentarte La enseñanza que trae caer es levantarse Un día más, es un sueño más No tengas miedo al equivocarte Vive el mar y temblor a la oscuridad La luz brillará y te quema El agua quita la sed pero te puede ahogar El fuego alumbra pero te puede quemar El bien y el mal están a tu alcance Está en ti establecer ese balance Ayuda a los demás siempre que esté a tu alcance Lo que te hace valorar la vida son los percances La herida siempre sana aunque dejas cicatriz Mañana serás maestro, hoy eres aprendiz Que nunca te engañes la apariencia El amor es más que violoría y ciencia Vive, sueña, juega, crea, construye Crece, habla, canta, cosecha, destruye Explore, siga, conquiste, falle, persiste Y lo más importante es que Dios existe Créele que guarda su mandamiento Cosecha, derroza, miento, guarda tus pensamientos Tu día más, tu sueño más No me hagas miedo al equivocarte Vive el mar y temblor a la oscuridad La luz llegará mi pequeña Acuérdate que para ti yo no soy el rapero Para ti yo no soy el artista Para ti yo soy papi Y estoy a una mirada de distancia Dios te bendiga No me hagas miedo al equivocarte 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 No me hagas miedo al equivocarte